De verdad que me estoy empezando a cansar de que siempre me pase lo mismo. Porque siempre tiene que ser en un planeta, y encima uno desértico por lo visto. Ya que, no hay mucho tiempo para pensarlo, los SAE deben de estar lo suficiente molestos como para esperar a que vaya a por ellos. Desde aquí no me permitirá hacer un salto, ya que el campo gravitatorio del planeta verde no me lo permitirá. No entiendo por qué los SAE si pudieron realizar el salto, tal vez a eso se refería Riggs cuando dijo que tienen tecnología muy superior, nunca había visto un salto como ese. Supongo yo que algo así estaría bien. Todo listo, preparando el salto. Aquí vamooos. ¿Qué? ¿Pero qué rayos? Parece que mi motor de salto está presentando fallas, ya que no hizo el salto completo, solo fue un poco. Tendré que esperar a que recargue de nuevo. Hagamos otro salto. Tendré que hacer otros tres saltos iguales para poder llegar al planeta. Otro. Otro más. Al fin, por fin estamos cerca del planeta, ahora solo hay que prepararnos para la entrada. Es un planeta mucho más pequeño de lo que creía, pero no por eso debo confiarme. Todo parece correcto por el momento. ¿Qué serán esas manchas azules? Parece ser hielo. No debería de aterrizar ahí, puede que termine siendo contraproducente. Ese lugar de ahí parece bien. ¿Pero qué? ¿Mis propulsores se apagaron? No, no, no. Arriba, arriba. ¿Qué pasó? Me duele la cabeza. Maldición. No puede ser, ¿de verdad acabo de chocar la nave? Esto no puede estar pasando, tengo que salir de aquí para ver los daños. ¿Rayos? ¡Guau! 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 Alright, mira. ¿Qué page de la nave? ¡Guau! 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 Maldición, esto no puede estar pasando No, la nave no, todo menos eso ¿Y ahora qué se supone que debo hacer? Está partida a la mitad Creo que acabo de perder el contenedor de mercancías donde tenía todos mis recursos Definitivamente ya no está, maldita sea ¿Pero qué fue lo que falló? Vaya, la nave de combate aún está entera por lo visto, al menos aún tengo algo con qué defenderme Mis propulsores simplemente se apagaron y no volvieron a encender, pero aún tenía combustible de sobra ¿Entonces qué rayos fue lo que sucedió? Necesito pensar en algo pero ya ¿Pero qué? Cráten, Cráten me copias Riggs ¿Estás ahí? ¿Sanes que este mal gusto dejará a alguien al teléfono? Riggs, aquí Cráten, Dios no tienes idea del gusto que me da escucharte A mí también mi buen amigo, necesito decirte algo ¿Recuerdas la nave que te dije que nunca había podido fotografiar? Pues bueno, ahora tengo una foto de alta definición de la misma Es una nave enorme, además de que parece que recientemente tuvo un enfrentamiento con alguien No sé cómo, ni quién lo hizo, pero logró dañar fuertemente a la nave Em, sobre eso, yo fui quien tuvo un enfrentamiento con la nave de los S.A.R.E. Em, perdón, ¿qué acabas de decir? Te dije que fui yo el que atacó a la nave, es una historia un poco larga Pero ellos capturaron a mis amigos, por lo que los seguí y destruí la mayoría de sus armas Pero hicieron un salto temporal y escaparon Eh, eso es, algo un poco difícil de creer, sin ofender Entonces de ser así tengo que hacer más investigaciones Necesito recolectar mi equipo, ¿dónde estás? No lo sé, estoy en un planeta extraño, pequeño y con ríos de hielo de un tono verdoso Ese debe ser Titán, no te preocupes, iré lo más pronto posible, de momento espera ahí Perfecto, de verdad te lo agradezco, cuídate mucho Riggs Tú también amigo mío, cambio y fuera Bien, al menos ahora podré contar con la ayuda de Riggs Pero ahora el problema es que hago con la nave Mis recursos y componentes que tenía en el contenedor de mercancías se han ido Por lo que no creo poder repararla tan fácilmente Bueno, primero liberaré a la nave de combate Vaya, en ese conector quedaron algunos componentes El problema es, ¿dónde los guardo? Tendré que fabricar un nuevo contenedor de mercancías para ello Bien, necesito placas interiores ¿Qué bloque tiene placas interiores para destruir? Bingo Energy critical Ahora necesito rejillas metálicas, pero primero necesito cargar mi traje Perfecto Las rejillas las puedo sacar de los propulsores Ahora una pantalla Creo que los mandos de vuelo tienen pantallas en sus componentes Efectivamente Muy bien, todo listo Hora de guardar lo que me sea posible ¿Qué tienen estos contenedores temporales? Componentes básicos, me sirven Necesito quitar esos propulsores en llamas Y aprovecharé los componentes para hacerme otro contenedor Solo por si acaso Muy bien Oh No, no, no Quieta, quieta No te caigas de nuevo Menos mal Al menos los tanques de hidrógeno aún tienen algo de hidrógeno en su interior Bien, ahora sigue una refinería Solo espero tener los componentes suficientes Ups XT Por aquí estaría bien Pues después de todo si tenía los componentes suficientes Ahora solo la conecto a los contenedores y el ensamblador Tubos de acero pequeños Creo que las pasarelas y las barandillas tienen tubos de acero pequeños Y efectivamente Perfecto La ventaja es que la tormenta se está yendo Ahora puedo ver mejor El problema es que ya se hizo de noche Maldición Necesito cargar mi traje De nuevo a la nave de combate Me alegro de que no haya sido destruida El problema es que parece que los propulsores que tiene no son útiles en este planeta Por lo que tendré que cambiarlos Si solo espero hasta que venga Rixa por mi No será muy buena idea Así que lo mejor que puedo hacer es hacerme un pequeño rover Para poder explorar un poco la superficie del planeta Y recolectar recursos para hacer lo que sea necesario Como otra nave por ejemplo De verdad me pregunto si Chencho y Helen estarán bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Algo así estaría bien De hecho me gusta como queda un poco inclinado Además de que esto me dará más estabilidad al conducirlo Me gustó mucho como se ve esta cabina Ahora necesito cristal antibalas Muy bien Me gusta como va quedando Ahora la batería Ahora las ruedas Ya va tomando forma No se de que Pero ya va tomando forma Ahora a colocarle algunos extras Necesito mover la batería Pero no puedo Ahora sí Muy bien Me gusta mucho Más que un rover normal Parece una especie de camioneta de carga alijera XT Casi me olvido de algo muy importante Necesito colocarle algunos propulsores hacia abajo Ya que la poca gravedad que hay en el planeta Hacen que el rover no tenga nada de tracción Y para finalizar Un poco de iluminación Muy bien Todo listo Ahora sí tengo listo mi rover Para en la mañana poder ir a por recursos Para hacer algo provisional En lo que Riggs viene a por mí Ahora solo le daré un poco de forma a la base Solo para que no se vea como un ladrillo con ruedas XT También necesitaré un conector para poder ponerlo a cargar directamente en la nave O bueno En lo que quedó de la nave Además de para poder transferir los recursos más rápidamente a la refinería y contenedores ¡Gracias! 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 Perfecto Y le pondré una pequeña lucecita parpadeante por aquí ¿Por qué? Pues porque no hacerlo XT Me gustó mucho el resultado Para ser un rover provisional está bastante bien creo yo Bien Ahora necesito colocar una cama para poder descansar un poco ¿Pero dónde la colocaré? Aquí parece ser un buen lugar No es el mejor Pero al menos me protegerá un poco del frío Aunque pensándolo bien No creo que sea buena idea dormir al lado de un tanque lleno de líquido inflamable XT Y colocaré un par de torretas Gatling arriba Solo por si acaso Aunque todas las veces anteriores no me resultaron muy útiles la verdad XT Mientras se fabrican las municiones para las torrecas He de por un poco de lo que parece ser hielo Ya que no quiero quedarme sin oxígeno o hidrógeno a mitad de la noche Y efectivamente se trata de hielo Con eso bastará Municiones hechas Y torretas armadas Todo listo De verdad no me puedo creer que haya terminado de este modo Estaba tan cerca ¿Pero ya qué? De hecho esto es como un déjà vu Siento que esto lo he vivido antes Bueno Ahora que hago memoria si pasó Fue justo como comenzó todo este infierno XT Pero en fin Es momento de descansar un poco De todas maneras no puedo ir a ninguna parte Al menos no aún Solo espero que Riggs llegue al amanecer un poco antes Entre más pronto mejor Me pregunto ¿Cuándo irá a acabar este caos? Solo espero que muy pronto Aún me duele la cabeza ¿Cuándo irá a cada uno? Gracias por ver el video.